Y bueno, tampoco me da el tiempo para colaborar permanentemente y también trabajar de modo, yo diría, como trabajar la mayoría o ha trabajado la mayoría de nosotros como freelance, es un momento agotador, aparte que es exigente, es dificultoso económicamente, pero es cansador, por lo menos mi experiencia, y creo que también la experiencia es mucho, tener un training y lograr que eso funcione. Y en ese sentido, yo lo que por lo menos creo que he hecho ha sido ampliarme cada cierto tiempo, porque ser periodista freelance es como nadar en un río torrentoso contra la corriente, entonces en un momento uno necesita como aferrarse a una tabla y descansar, o sea, bajar a la ribera para tranquilo en un momento, reponerse económicamente, porque además de los libros que he hecho yo, siempre he quedado con una cola endeudada, porque he tenido que dejar de trabajar o invertir mucho tiempo para eso, y luego, claro, reponerme, y luego volver a este río torrentoso. Por lo menos yo estoy en una opción en la universidad, donde sí he encontrado un modelo para, si bien no trabajar en medios, pero sí publicar cada tantos capítulos o libros, digamos, en este caso un libro que voy a publicar desde la universidad, que es un lugar muy privilegiado. O sea, yo hubiera seguido trabajando, pero tuve un problema editorial, no tuve que retirar. ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? Sí. Eso, y además estaba un poco sintido porque ya mucho tiempo ya haciéndolo, así que... Rodrigo explicó que hubiera seguido trabajando porque tuve un problema editorial y que eso lo llevó a dejarte irse. O sea, fue como extra, ¿no es que saliste porque querías dedicarte a fondo a los libros...? Es que ya me estaba dedicando a otras cosas, pero claro, no fue mi decisión. O sea, fue mi decisión, pero fue esforzada por otra cosilla. ¿Se puede contar de sus problemas editoriales? Ya, pero fuiste como... Los tres de alguna manera han sido un poco expulsados del sistema, por distintas razones cada uno, pero es el sistema más bien el que lo han expulsado, que ustedes quieren irse. Cuéntame ahora, ya que han querido irse, ya que sabemos que este asunto es sacrificado, me gustaría que me contaran un poco de cómo buscan su historia. Cómo buscan sus historias, cómo decían en el fondo casarse con una historia que... El principio los va a terminar, les va a terminar consumiendo buena parte de su tiempo. Por ejemplo, tú, Rodrigo, el caso de Viviana Jaña. ¿Cómo es que te hiciste matricular y decir, ya, voy a ir detrás de él? Fue un poco de casualidad porque yo lo había seguido, lo tenía monitoreado hace como 5 o 6 años ya, que ya me parecía bastante... Es feo decirlo porque es como la muerte de alguien, pero es un caso muy magnético y muy misterioso y hacerse el tonto con eso tampoco tiene mucho sentido. Había una parte de eso que era interesante y después ya, sin quererme, vi en el medio de la historia porque entrevisté a Anguita, esa entrevista se ocupó como prueba para el juicio y me llegaban siempre cosas y cada vez me parecían más interesantes hasta que decidí ya irme a instalar allá y a hacer el juicio entero. Siempre tuviste... Bueno, era un caso que los matinales cubrían mucho, o sea que tenía como bastante rating, pero ¿siempre fuiste pensando en qué iba a funcionar con el público? No. ¿No piensas en eso? Esto es imposible saberlo, uno no tiene que confiarte en lo que le interesa a uno, le interesa a otra gente, pero es... ¿Te ha funcionado esa como directriz? ¿Esto me interesa a mí, le interesa a los demás? No sabía decirte porque tampoco tengo tanto feedback como para saber, pero se venden razonablemente, tienen... ¿Tienen el ranking, el libro? Tienen segundas vías como con proyectos audiovisuales, así que supongo que algún interés genera. ¿Y tú, Marisol? Sí, yo tampoco pienso en el interés público, pero sí pienso en la relevancia. Y eso me pasa que lo tengo sin ningún lugar a dudas. De la relevancia de la canción Cebolla, por ejemplo, hace cinco años, que es cuando empecé a trabajarla, no tenía ninguna duda. Ahora, esa duda no tenía ninguna pista científica comprobable, pero era una instrucción. Yo creo que cuando uno está en un tema, uno de pronto tiene un radar bastante más agudo y a mí me encanta atribuirme a algo que, por supuesto, no es mérito mío, para nada, pero me encanta pensar que sí, que es que la portada del último disco de Mon Laferte es ella picando una cebolla. Ah, perfecto. Un disco internacional, un disco lleno de premios y de ventas. Pero para mí estaba en el aire esa historia, esa historia de la canción del bolero popular, que es distinto al bolero de fiesta, al bolero de bares, al bolero más melodramático. Bastaba reportear un poquito en música popular y en los días de esos cantores y en la relevancia que habían tenido también, con Llenos en los teatros y una época de gloria que no quedó nunca documentada, pero que era sin duda importante, que hacía que para ese tipo de temas o para la verdadera, si uno quiere decir novela, narrativa, que uno pudiera pensar ha sido la historia de la canción política chilena que incluso sin golpe de Estado sería potente, sería súper potente. En algún momento fue mejor que la canción política argentina, brasilera. Era la que la llevaba. En los años 60 la canción política chilena era la que marcaba una especie de referencia a la Hispanoamérica completa y además viene el golpe de Estado. Entonces además esas vidas pasan por secuencias biográficas muy interesantes de cómo se ven obligados sus protagonistas a vivir después del 73. Entonces está esa convicción. No, no sé, el periodismo es música un poco engañoso, no es un periodismo demasiado vendedor ni de cifras, pero de la importancia de los temas que me ocupan, y para qué hablar de Claudio Arrao. ¿Habla de Claudio Arrao? No, no, en el sentido de que si yo no logro convencer de que Claudio Arrao es relevante y eso no se ve reflejado en una cobertura en libro como a mí me gustaría, o en un debate en torno al libro como a mí me gustaría, en realidad no es culpa mía, es culpa de algo que no logro definir bien, pero a mí no me, de verdad a mí no logro entender bien por qué Claudio Arrao no es un protagonista del debate cultural. ¿Y qué pasó con este libro? ¿Qué pasó? O sea, el libro ha tenido... Bueno, es un libro que yo me cuido mucho de decir que no es una biografía, porque es un libro que es parte de una colección de editorial web, que son pequeños perfiles, un libro muy breve, pero que de todos modos yo conseguí datos y conseguí una historia que no se había publicado antes, por lo demás no es el único libro sobre Claudio Arrao que se puede encontrar ahora en Chile. Los pocos libros que habían existido antes ahora no se encuentran. Pero ahí uno ya pasa como a rozar, tal como el periodismo policial o el periodismo político tiene características que se cruzan con la cultura y con la idiosincrasia chilena, el periodismo musical o cultural también tiene cosas que de pronto no son muy lógicas. Y claro, estamos en un lugar donde Claudio Arrao no va a tener la relevancia en medios que sí tiene... no sé, no sé, hay cosas como que son... que dan como para un análisis sociológico distinto. Cuando a uno le preguntan cómo te ha ido con el libro, es una pregunta que a mí siempre me parece súper extraña. ¿Qué quieren decir con esa pregunta? ¿Qué es eso? ¿Vendés? Es que no sé, los que escribimos un libro, si es por términos de número, no sabemos cada seis meses. Y luego, tampoco la verdad es que nos metamos en estas investigaciones esperando superventas, porque sabemos que los libros periodísticos, salvo excepciones, no son superventas. Hay una satisfacción bien grande de entregarlo, ¿no? Estos proyectos se abrazan y se cuidan y se mastican por mucho tiempo en silencio y cuando ya toma la forma un libro, conmigo por lo menos, es la conquista final. Eso es lo que más me importa, terminarlo. ¿Qué dice Cristóbal, que asienta? Sí, claro, uno siempre quiere que igual que lo lea. O sea, de tan moreno, ¿no? Eso es lo que... y si uno está en la cometa, es un trunfo también, ¿no? Y si no, que te lean. O sea, sí, tener alguna retroalimentación y que la gente lo comente. Ya es bueno que uno tenga la conciencia si quedó bien o no. Porque el último tiene, o sea, la convicción de que quedó bien el libro ya. O sea, es un trunfo, ¿no? Me parece. Y lo otro, claro, es completamente inmanejable. Y respecto a los temas, bueno, yo creo que aquí, Rodrigo, como nosotros pueden dar testimonio más claro de eso, pero están dados por el training frecuente que uno tiene y los temas que va encontrando y que va recogiendo para trabajar de modo más de fondo. En un capítulo, un libro, en un libro o en un reportaje mismo, ¿no? Entonces, yo también trabajé en periodismo de día a día, de espectáculo, y de ahí salían cosas que para mí también eran motivos para trabajar de modo más profundo. Y también hay cosas, me parece, que son azar. Por ejemplo, el libro del atentado Pinochet, para mí inicialmente era un reportaje sobre los 20 años. ¿No? Eh... Sorry. Eh... ¿Muye bien? ¿No?